¡A la balda! Está muy enojada, está muy enojada ¿Por qué nadie la invita? ¿Por qué nadie la saca? Y de estar sentadita la puta no aguanta ¿Cómo baila la lona? ¿Cómo se menea? ¡Miren cómo baila! ¡Sola, sola baila! ¿Cómo baila la lona? ¿Cómo se menea? ¡Miren cómo baila! ¡Sola, sola baila! ¡Mujeres! ¡Mujeres! No te dejes atrapar No te dejes engañar Que hay mujeres que hacen más ¡Mujeres! ¡Mujeres! No te dejes atrapar No te dejes engañar ¡Mujeres! 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 Que hay mujeres que hacen más A los niños y a los grandes les vuelto mi ilusión Continué muchos caminos, coseché muchos amigos Les canto de corazón Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero Pero nunca prisionero Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si ya estás aquí Recuerdo un día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mi noche yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Cariño Cariño Mi vida Te quiero Cariño Mi vida Te quiero Tommy Soin Le doy Lo loco Haciendo ¡Suscríbete al canal!